Ya compadre, aquí estamos nuevamente En otro jueguito del recuerdo Y como pueden ver, esta noche me convertí En lo máximo de Tortuga Ninja ¿Cachai? O sea, ya no puede haber más Aquí en el ambiente que le diga al canal ¿Ya? Tortuga Ninja 4 Tortuga en el tiempo, compadre Este es el que más me gusta De todas las Tortugas Ninja De las versiones que salieron De las versiones que salieron De este juego, ¿Cachai? Porque salió una de Arcade, ¿Cachai? Salió otra que es como el Xbox 360 Y esta de Super Nintendo Y para mí la de Super Nintendo Bueno, en Sega también tiene que estar, ¿Cachai? Pero esta de Super Nintendo me gusta mucho Y la vamos a jugar en Hard ¿Ya? Vamos a configurar el tiro Hard, compadre Y vamos a poner todas las vías posibles Y vamos a jugar en modo En modo Eh... Animation Ya Ah, hay una cuestión que dice Back Attack A ver, Player Dash Automático Manual Manual Ya, démosle Ahí van a cachar qué Tortuga en el tiempo ¿Ya? Démosle Ya, me gusta jugar con Miguel Ángel Me gusta Miguel Ángel porque como que Bueno, ahí les cuento La historia pasa ahí Que Crank se lleva a la Estatua de la Libertad Hasta Abril Unido de Orlando Aparece Destructor, compadre Y bueno Las Tortugas tienen que ir a salvar la Estatua de la Libertad Es la misma intro que Gran Manzana a 3 de la mañana No, 3 de la tarde O 3 de la... Ya, da igual Ahí estamos, compadre Eh... Claro Va a ir a salvar la ciudad Y... La Estatua de la Libertad Ya, con esto se pega Y a darle Vamos a terminar Tortuga Ninja Esta noche, compadre Vamos a matar a estos del Clan Food Me gusta... Ah, lo que les contaba Que me gusta Miguel Ángel Porque... Como que el mono No sé Lo encuentro como más inteligente Creo... Que los demás Porque como que... Es rápido para atacar para atrás Por ejemplo Se te ponen unos monos atrás Y el compadre como que... Igual les pega pata Entonces me gusta eso que... Que sea rápido en ese tema de las mochas Vamos Juegos bien relajaditos, compadre No es tan difícil Me comió el tiro a la pizza De ayer esperado No importa Estamos con el mejor acá, mi granja Tortuga fiestera Me acuerdo cuando vi por primera vez eso De que... De que podías tirar a la pantalla Los personajes Me dejó loco Bueno, se usó mucho en el Super Nintendo Eso de que... Los personajes... Los personajes se acercaban a la pantalla Pasaba, por ejemplo, en el Mario... En el Mario World Que... Cuando el Bowser al final también Se acercaba a la pantalla Y volaba en esa copa Bueno, aquí los podías tirar Y ahí está Crank, hay que tener cuidado Con dos para adelante Corro y puedo hacer esto, ¿cachai? La vamos Miren, ¿saben qué? Hay un... La versión de arcade A pesar de que está mucho más bonita Obviamente en gráfico Siempre el arcade va a ser mucho mejor que el Super NES Me quedo con la de NES O sea, con la de SNES La sube Nintendo Porque... ¿Saben qué? Es súper... Es súper jugable ¿Cachai? Es súper bien... Es súper fácil de jugar Me refiero a que la... La maniobrabilidad de la tortuga, compadre Es súper cómoda En la arcade van Puta, no Sale mucho mono El Ultimate ese que tiráis Che, no te quita energía Pero a cada rato es Cambio acá Es como... Se puede jugar Es jugable Ahí está Baxter Stockman No es tan complicado Baxter Stockman Baxter Stockman era el compadre que creó los Moser Que era un científico que trabajaba para Destructor Para Shredder Entonces... Por error Fue convertido en Mosca Ahí lo acabo de eliminar Este enemigo también sale en el... Las Tortugas Ninja 1 De arcade game En el nivel 2 En la alcantarilla Ya compadre Este otro mono... Este es una tortuga robot Que sale al final Este debe haber sido como de la tercera temporada De las tortugas Oye, este nivel cuando yo lo vi Qué loco De verdad que cuando En esa época Vi este nivel en la revista Club Nintendo En la número 3 Donde salía Bart Simpson parece De portada Y en la página central Salían como los títulos nuevos de juegos Que iban a salir más adelante Entre ellos estaba Battletoads Estaba también el de Lucha Libre Westlmania Y entre medio salía Esta misma imagen que estoy ahora jugando Salía Bueno, me dejó loco En ese tiempo yo todavía tenía la NES Y claro Obviamente partir del atar Y pasar por la NES Llegar a esto Era otra cosa No le alcancé a pegar Quería ver si le podía pegar A la alcantarilla It's a time Obviamente en el de Arcade Salen las paredes Las paredes ahí Pintaditas, ¿cachai? Con grafiti Acá no Vamos por la pista nomás It's time Y también otra cosa Que el de Arcade No es para nada igual a este Hay enemigos que no aparecen En el de Arcade O en realidad los cambiaron Este es mucho más largo Por ejemplo Hay un nivel donde te vay Te vay a la prehistoria Y en el de Arcade Aparece un mono Como una masa ¿Cachai? Y aquí sale otro Sale una tortuga Como Con pinchos Que se llama Slash Chucha Vamos Vamos a guardar ese poder Ah, igual le puede pegar A ver, ¿quién más viene acá? ¿Cachai? Que Miguel Ángel Le rabio para todos Para ambos lados Me gusta eso de Miguel Ángel Uh, estos son difíciles Ya, pues los videos hubieran muerto Al tiro ¿Cachai? Porque ese es como el ultimate Es como cuando apretabas En el En las tortugas ninja 2 Del arcade game Los dos botones Los matabas y al tiro Ya, esta tortuga también acá Muy fácil De matar Les voy a mostrar Bueno, primero peleamos un ratito Hasta que empieces a agarrar Un patrón de pelea Que Es muy fácil Sí, súper fácil Y ahí está Le dispara Después va a saltar arriba Abajo Y allá Y ahí le sale la cresta Va a hacer lo mismo Dispara Arriba Abajo Allá Y le sale la cresta Todo el rato lo mismo Le dispara Arriba Abajo Allá Y Le da ahí Escena 2 Alicat Blue Terminada Buen nivel De los callejones De Nueva York Cacha Por ejemplo En este nivel Aquí nosotros tenemos Que hacer puntajes Como un bonus En el de arcade No Porque en el de arcade Va a ir peleando Cachai? Bonus day It's show time Entonces aquí tenemos Que hacer puntaje Con los Con los del clan food Tenemos que ir pegándole Oh No, que soy rabio Mira, saqueía extra Cachai Igual le pegue Bueno, da igual A los azules Hay que pegarles Para atrás Bueno, ahí Ya, ahora nos adelantamos Un poquito Ya, ahora nos adelantamos un poquito Fecha time Uy Saltamos acá Ay No, no la puede agarrar Ya, da igual Y ahora Dale A los aliens Vamos a ver cuántos aliens matamos No hay que confiarse Porque Acá viene una pizza Creo por acá Perfecto Cada 200 monos muertos Creo que te envía Y ahora este mono El rey rata What the fuck ¿Quién es el rey rata? Nunca lo vi Al menos en la primera temporada De las tortugas No lo vi nunca Ya Muy fácil Hay que pegarse ahí abajo Y darle Yo me quedé En la primera temporada En la primera y segunda Creo Era fanático de esta serie Cuando chico La tengo En VHS Pero Solamente Hasta cuando Crank Pierde el Tecnódromo Y se da la dimensión X Y entonces Entramos al Tecnodrome Y ahí está Uno de esos Compadres Mutantes Que salían En la TNH Mutant Ninja Turtles 2 Qué bien Que me acuerdo Que esa película Fue triste La fui a ver O sea No la vi en el cine La vi en VHS Claro En esos tiempos No se conseguían Las películas A como de lugar Como Vamos Vamos Ya Vamos Me refiero A las tortugas Ninja 2 Esa es la vi en VHS La 1 Nunca tan pobre Para no verla En el cine Igual me lloran Tortuga Ninja Compadre Los Mouser Las creaciones De Baxter Stockman Mira los pollos Están en el acecho Weón Ya Prefiero quitarme Vía Uno más Caré palo Ya Vamos a perder Una vía Parece acá Vamos Vamos No quiero perder La vía Muy bien Puta Ese hueón La acecho Ahí Siempre Vamos Ah ya Estos hueones Como que se brotan Hay que echárselos Moraitos Primero Ya Que el morado Te abraza ¿Cachai? Ya vamos Guau Ya Vamos a esperar Que salgan Hueones Medio Medio Raros O sea De estos Más difíciles Para Comerme Esa Ese es un poder ¿Cachai? Ahí Bueno Los rojos Esos que están ahí Son los que tiran Joe Regan Mira Este destructor Abril O'Neil ¿Qué hace acá? Uy Chucha Casi me Toca Irrazert El más Maestro Dice que Nos divirtaba Un rato Algo así Dijo A esto Les pegáis Tres Y te hacéis Para atrás Oh No 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 Lo mató Su propio amigo Son muy fáciles Muy bien Ya Perfecto Ahora Contra ¿Contra quién Peleamos? Ascensor Compadre Qué buen juego Me gustaba Este juego En Super Nintendo ¿Qué quieren que les diga? Nunca lo tuve Obviamente fue prestado Pero Pero me gustaba Encontraba Bueno Es que tenía yo Las Tortugas Ninja 2 Las Tortugas Ninja 2 La de NES Encontraba que este Estaba súper bien hecho Para la consola Tenemos que tener cuidado Cuidado con estos hueones Que te quedan caletas Quedan harto Esos hueones Me hicieron Comerme la pizza Es jugable ¿Cachai? Es un juego jugable No como el de arcade Que hueón No Mucho mono No disfrutáis la gráfica O sea No sabéis que así Pegáis para todos lados Me gusta Disfrutarlo Debe ser que estoy Más viejo ya 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 porque se acabe El Super Ascensor Ah estos hueones Mira A esto hay que correr Es que Es que Esos hueones Se protegen ahí Aunque con patas También parece que Cagan a ver Bueno Ahí le pegué Igual Vale Qué buena Esta noche voy a tomar Sopa de tortugas Y la cámara se da vuelta Y ponen a destructor Como primer plano Y ahí en esta parte Donde yo tengo que Evitar las balas De destructor Y tirarle estos hueones De los Ah Hay que tener cuidado Cuando se ponga roja La mira Ahí No hay ni pizza No hay ni pizza Ni una pizza Quiero ahí arriba Aquí me van a matar Claro Que hay que correr Tendría que correr Para todos lados Cada rato Para que no me llegue La bala Ahí me va a llegar Igual ¿Cachai? Shell shock Puta Vamos Puta No es la idea Compadre Buena Ahora Ahora Otra Mira Seguí directo Y le tiré otro Bueno Que me cuesta correr ¿Cachai? Anda Mira Mira Le tiré otro Más Bueno Que harían dos Uno más Uno más Uno más Vamos 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 Mira Me disparó Treader Vamos ahora Ah 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 Vamos Vamos Uh Ahora Ahí quedó Treader ¿No? Puta Uno más Vamos Cagó Uf Complicado Mi paciencia No sé Qué onda Yo te voy a meter En una En la máquina En el tiempo Para que tú Nunca más vuelvas Compadre Te manda Como al pasado Eso que se había metido A la dimensión X Entonces aquí No empiezan Como a mandar En el tiempo A varios lugares Turtlesauras Ya Este creo yo Que es el personaje Más difícil Del juego Si no tenés Técnica para matarlo Podemos perder Todas las vidas Acá De hecho Este nivel Lo odio O sea Odio A los guerreros De piedra De la dimensión X Uh Por ejemplo Uno acá Se puede dar cuenta Cuando vienen Esos dinosaurios ¿Cachai? Porque el suelo Empieza a temblar En el de arcade Pasan corriendo Sin nada Se onda Allá Matemos O sea Al toque O sea Está bien Que sea difícil Pero no imposible No 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 es agradable ¿Cachai? Ah Bueno Suéltame Weón Los morados Me cargan Weón Esas mierdas moradas Weón Los detesto Miren Fíjense Que allá arriba Hay unas Weón Que Están en el En el Como en el En el Techo ¿Cachai? Mira ahí Verá ahí Que marca Y caiga Guerreros Guerreros De piedra La dimensión X Compadre Se me habían Olvidado Maldito Weón Estos Weón Me Me hacen Pasar Malos Ratos Hay que Juntarlo Weón Chucha No hay problema Que me Maten Guerreros De piedra De la Dimensión X ¿Cierto? Los Seguidores De Crank Vamos Muy picado Que me mataron Una vida No se nos volvía La Eso Vamos Ven por Miguel Ángel ¿Cachai? Eso es lo bacán De Miguel Ángel Pobre En el Viguito De pega Pa' allá Y pa' acá El tiro Nadie Pa' allá A ver Ah La raja Ahí vienen Dinosaurios Ahí vienen De nuevo Oh ¿Cachai? Jugable Jugable Divertivo Mira el Efecto De calor De ahí Al fondo Oiga Que onda Los murados Primero Ya Pizza Pizza Time Ahí está Quería Quería guardar La pizza Time Para pelearla Con el Con el jefe De este nivel Que fue difícil Al jefe De este level Hay que agarrarlo Cuando está Está como en el aire Oh No Ya No Hay que prepararse Para esto Bueno Estos buenos Son satánicos No Pero si hice Todo eso De esquivar Ya Capaz que me mate Las 6 vidas Este mono Nunca tan malo No sé Mira este Buen Te pegue Que te hace Cagar Ya Démosle Oh Pero weón Y ahora Si Ya 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 Salta Tocca Tonta Mira Oye Pero no No te da No te da Tiempo ¿Cachai? De ahí Me corté La técnica Para matar A este mono Ahora Ah Ah ¿Verdad? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Mírala Pero No puede ser ¿Cómo voy a perder Con este mono? Ahí tení Oye, que me salió complicado Mal Me dejó con dos vidas Uff Ya, salimos de la prehistoria Y volamos hacia Los Piratas Aquí en Los Piratas te aparece Rocksteady y Bebop Aquí te sale Rocksteady y Bebop Pocoso y Bebop En el de Arcade, weón, te sale... ¿Qué te sale en el de Arcade, weón? No me acuerdo Ya me acuerdo Ah, en el de Arcade te sale el... El Dócar Unruzzard, que son los que acabamos de matar en el Tecnódromo Ahí salen esos Claro, en el de Arcade tiene una presentación que te muestra el barquito y todo, ¿cachai? Como les decía, obviamente es gráfica, pero me gusta más la jugabilidad de este Los monitos se mueven mejor en el de Arcade siempre, weón Y... ¿saben qué? Me gusta que se le dan los ojos a las tortugas Porque este juego tiene como dos modos El modo de jugar como animación y como cómics Yo lo tengo como animación, que se le ven esos ojos... Se tosan las tortugas Las tortugas de los 90, que... Estas tortugas Quedan en la serie Está, 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 está Ese es como un tema metálico Oh, menos mal, no me llegó mire justo aparece otra igua muere desgraciado ya pero como tan déjense molestar hasta cuando soltado a foot vamos vamos no ya no ya a ver acá veamos qué pasa puta que fuego me voy a mira me salpé ay aquí esto bueno es que tienen mucho cuidado de esos monos que tienen esa 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 guayita de hecho estoy dispuesto a ocupar mi ultimate con él toma sí porque son un de verdad que son un fiasco son buenos ya bueno oye mira eh los abrazadores llegué igual po weón ah no esto va a estar complicado nooo no bueno da igual mientras la pasemos está todo bien vamos ahí viene vivo rocksteady y esto bueno es como que se pelean pelear conmigo ¿cachai? como que dicen anda pegarle tú ¿cachai? más encima les pasan tonteras weón anda a pegarle tú a la tortuga no puedo yo contra ella ¿cachai? después se arranca, no anda tú ¿cachai? este te pega pata y no anda tú a la tortuga no anda a pegarle tú a la tortuga no, no soy asi no, anda tú ahora ¿cachai? ahí llevan ya a qué onda porra que la caguía en verdad es que puro darle a rocksteady en realidad ¿Cachai? Después empiezan a beber estrello y se matan solos. Igual me quitaron vida. Esa salimos de los piratas y volamos hacia no sé dónde será esta época. No sé qué temporada será esta del pasado. Me imagino que los vaqueros. Como volver al futuro. Me quedó una vía. Todo sea por terminar el jueguito. Me recuerda al Sunset Riders compadre. ¿Saben qué? Más rato vamos a jugar Sunset Riders. Me van a jugar harto juego así de... de estos de avanzar. Beaten up. Vamos. ¡Vamos! 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 ¿Cachai que el tren es del Clan Foot? ¡Vamos! 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 De aquí van a llegar más ruedas de piedra, lo más probable... No, a esto no les podéis pelear huevón, sino es cara a cara. Tiene que ser ahí. Igual, si me la tengo que comer igual, la muevo Me conformo con pasar el nivel, ¿cachai? Y si muero, preferiría morir como en el inicio del otro, ¿cachai? Si no, tendría que jugar todo el nivel de nuevo, que no es la gracia Vamos Y obviamente la gracia es que sería genial pasarlo con una vida No estoy en condiciones de jugar tanto Ya Aquí no vamos a encontrar más pisos No Ya, ahora viene otra camada Acá andamos con cosas de testo estos monos, weón Son los quemados hoy en el juego No encuentro tarados, weón, y puta que son molestosos, weón A ver si dejamos la pisa ahí Ya, este no es tan difícil Cómete la pisa al tiro Uh, me veo un coletazo Muy fácil este monos, en realidad Ahí murió Ahora hay que pelear con Crank Porque vamos a ir al futuro, creo Pasamos del viejo este Al futuro Mira, 2020, weón Estamos en el 2019, ¿cachai? Y no se ve como se ve en la... Bueno, en este país al menos Corea se debe ver así Ya, otro nivel de bonos Y no se ve, ya no se ve No se ve, ya no se ve Acá viene una pizza creo, estar atento, ya, se lea en helicóptero aquí con el resto Bueno, hay que apuntarle a la sombra, esto es como F0, ¿cachai?, bonus pizza, podrían verme una vía, puta, nada, a los 800, miren allá en el horizonte quien viene volando, viene Crank, mira, mira ese efecto ahí, viene volando ahí a lo lejos, la hizo cerca, bueno, admito que quedé loco cuando lo doy por primera vez esta, esta, y aquí la técnica es fácil, le hay que poner cerría nomás, Crank nunca va a subir, ¿cachai?, hay que darle con todo, después va a tirar como unas pelotas, ¿cachai?, y hay que esquivarla, oh, no, hay que traerlo para acá abajo, ya, no, no puede ser, weón, no, me llega una y me matan, no, por Oh, ahí está Crank, ahi está Crank El próximo año mi signo va a ser así, 2020,run, imagino que soy muy iluso al espacio compadre y aquí no sé si llevo con dos vidas hasta crank puede ser que me lo eche veamos si no la hago de nuevo no más por qué tanto vamos me la juego dos veces no y aparte con mal sale soy seco soy una ni una tortuga ninja compadre un tortuga ninja no nada más no no tenían que salir los mongólicos estos que es agradable es proactivo weón saben lo que estoy haciendo es que hay una técnica parece en este nivel tú te ponías como acá en el rincón y no te hacen nada weón es como algo que me di cuenta que está ahí me pongo aquí arriba y es como más fácil pegarle a los monos ahí en ese rincón donde estoy tal vez me sirva para todo el resto del nivel si es que llevo a alcanzar una pizza bueno claramente no sé si voy a encontrar los soldados food pero veamos qué pasa el cacho saqué una vida uuuh y me mataron justo deben estar diciendo claro ahora el weón va a va a intentarlo hasta llegar al final weón y no ya pues weón monos de mierda que desagradable son monitos weón no hay otro weón tirando estrellita ahí vamos y como que salen del basurero estos weón mira lo único que quiero es que no salgan más guerreros de piedra de la dimensión x compadre me molestan mucho ya vida no me va a nadar cachai tendría que llegar a los 900 monos aaa calmao ya espérate que este hay que pideárselo a ver esos weón hay que matar los tiros weón no lo amarillo hay que matarlo al tiro ¿qué tal? ¿qué tal mi pizza time? sabía que había una pizza ahí compadre no ol uuuuh uuuuuh 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 igual creo que me la puedo con Cran ¿Cachai? Creo. I believe in me. Ah, vamos. No, no. Estos monos de mierda que los detesto, weón. No, aquí van a salir una cantidad de monos, weón. Ahora me acabo de acordar, weón. Salen unos buenos que tiran fuego, weón. No, los odio. Los odios son monos. No, no, por favor, no, weón. No, 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 no. Hay que juntarlo, hay que juntarlo. Ya, bueno, el continué es así. Pueden ver el continué que aparecen las tortugas de esa manera. No, los guerreros de piedra, weón. Bueno, nos vamos a jugar dos veces el mismo level, weón. Perdonen por mi tontera, weón. Puta que lata. Ya. No era la idea, ¿cachai? Vamos. Ahora, con confianza, que tal, tengo galete de vida, ¿cierto? Ya ahí. Así que tengo que buscar alguna manera de matar estos, weón. Alguna técnica, ¿cachai? Que me haga... Tortuga ninja, así onda... Ocupar el arte de la invisibilidad, weón. Contra esos guerreros de piedra en la dimensión X, weón. Son muy... No, son muy cabrones, po, weón. Claro, con más via... Me creo del dios, po, weón, ¿cachai? No me pasa nada. Corro. Los mato a todos, ¿cachai? Hago acrobacias que antes no me salían, ¿cachai? Gasto... Power-ups. Por ejemplo, claro, en el arcade no te quita energía hacer eso, para acá sí. Pero está bien, ¿cachai? Está bien. Que no debería ser. Equilibraron perfectamente este juego, compadre. Lo único que sé. Para la versión casera es que esta, está muy bien. Vamos. Mira, ahí están esos dos weones que tiran esas weas verdes, ¿cachai? Lo odio a esos weones, vamos. La pizza, vamos. Sale, weón, que me venía a abrazar, weón. Mira, si te venía acá, la brota viene para acá. Y lo aplasta todo. Ven que valió la pena jugar de nuevo, para explicarles ese tipo de cositas, ¿cachai? Me gusta mostrarles weas que ya saben. Ja, ja, ja. Vamos. Debo venir por acá, ¿cachai? Oh. Oh. Again. Ya. Bueno, los guerreros de piedra nos eran aplastados por la pelota. Ven para acá, weón. Ustedes me hicieron hacer todo el nivel de nuevo. Estos monos de... Míralas, weón. Estos llegan a placer, ¿cachai? Voy a agarrar toda la carroña que queda de mi cuerpo, weón. ¿Cómo lo odio? Detesto a estos monos. Son unas ratas, weón. Salgan de acá, cagad de monos feos. Mira. Son difíciles, weón. Cumplen la función perfectamente estas cagad de monos. No. Chuuuucha. Ya. Ya, a ver. Ah. Oh, miguelas. Ya. Salí con esto. Vamos a hacer corte. Cuidado. Oh, weón. Correte ahí. ¿Qué tal? Vamos. Oh, se rompió la concha. Vamos. Uno, dos, ah, ah. Ah, y si matáis al otro, vamos a ir a un nivel secreto. Vamos. Mira, la weón dura. Más dura que cachampaná. Y aquí viene Crank, ¿cachai? Ya. Yo me pongo acá, ¿cachai? Me pongo a pegarle para acá. Me da lo mismo las burbujas. Igual... Igual le hago daño, ¿cachai? Es que llega un momento que empieza a tirar como unos monos. Empiezo a tirar unos monos robots. Entonces yo me pongo ahí en esa rillita, ¿cachai? Para que los robots se vayan para ese lado. Hay que tratar de que no me tire la burbuja. Ahí, ¿cachai? No. Uh, se me ocurrió saltar. Ah, ja, ja, ja. La risa de Trader. Vamos. Jota. Ríete nomás, weón. Ya, ahí yo me pongo para acá, ¿cachai? Y esos bichos, mira. Fíjate que ahí como que rebotan para allá y no me pegan. Y ahí queda todo limpio, ¿no? ¿Cachai? Como un error del juego. Ah, que se me ocurrió saltar. O sea, de hecho, me ama a tener más puntaje. ¿Cachai? Que no me atacan. Ahí le pegué dos veces a Crank. Vamos a tratar de no perder tantas vías, man. Ahora, yo le diría. Ahora Crank se pone cabrón. Ahí le pegué varias. No quiero perder esta vida a cuatro, compadre. Puta. Ya, démosle nomás, weón. Ahí murió, weón. Ya, no estuvo tan mal. En el Darkcay el mono queda como reventado ahí, como las manos para arriba. Ya, finalmente, nos vamos de la ciudad del futuro. Y volvemos al presente, al Tecnodromo. Bueno, acá peleamos con Super Shredder, compadre. No peleamos con Destructor, o sea, con Shredder. Aquí se transforma, no es que estamos en Hard Mode. Sí, super hard. Vea, ahí está Shredder y se convierte en Super Shredder, compadre. Y ahí esta weón... Ah, va a tomar sopa de Tortura. Esta weón es fácil. Cuando el weón como que le da... Puta la weón. Es que es por estar hablándole, ¿cachai? ¿Cachai? Como cuando le dan la mano, hay que darle. Puta la weón, weón. Puta la weón, que se le... Puta la weón. Calmados, ya le vamos a pegar. Ah, que te quemáis las patas, Tortuga. Que lata weón. Que lata weón. Uy, que latera, weón. Uy, que latera, weón. ah, que latera. Ay, que latera, weón. ¡Ay, que latera! Ah, que latera. ¡Ay, que latera! Ya, pues, weón. Que latera en el weón. Que latera en el weón, que latera en el weón. Hay que tener que atender a la peinidad. Ya, pues. Ya, de nuevo la... Vamos a tener que pelear de nuevo con el mono porque el weón no se la va a poder... O sea, yo no me lo voy a poder, weón, ya... Muérete, maldito... Ya... Cacha, como lo terminé, pero a duras penas, weón. Bueno, no había preparado nada. Las tortugas, los reptiles no sé qué onda... Han destruido a Destructor. Y han traído de nuevo la Statua de la Libertad a su lugar. Qué rica Adriblo Nil, weón. Siempre me gustó. Mira ese weón que sale ahí saltando. Casi Splinter frente a toda la gente. Ya lo dejan salir a la calle, cachai. Todos lo ven como si no ha pasado nada. Ya, weón, terminé el juego. ¿Qué les parece? Bueno, y en resumen, como les quería contar, este es el Tortuga Ninja que más me gusta de todas las versiones de este juego. Ya, como les dije, el de arcade, no. Buena gráfica, todo lo que queráis, buenos movimientos, pero mucho mono, muy enredado, cachai. O sea, no es que sea enredado, es que es demasiado, es un machi de mono, cachai. No te da tiempo para respirar, en realidad. Lo que sí, cooperativo, debe ser entretenido. Y el otro, cachai, el de ese remake que salió, no, no. No, todas esas weón en 3D, no. Este es el de Real, el que más me gusta. Así que... Ahí está el final, po. Ahora, nos vamos a tener que llamar a todos estos weónes que hicieron el juego. Esa foto, y ahora nos empiezan a mostrar los personajes. Producido por Konami, cachai. Por algo, el trencito de los Sunset Riders, la ciudad futurista, el F0, cachai. Yo quedaba loco con esa parte de la ciudad, lo encontraba genial. Debonardo, aquí te muestran todas las tortugas. De hecho, en este juego faltan unos molos que aparecen con unos guantes de box, que son como unos robots. Unos robots con guantes de box, que son como un tanquecito. Pero buen juego. O sea, este juego es totalmente recomendable para haberlo tenido en la casa, weón. Era buenísimo. Era cuando ya la gente había asumido que ya tenemos, weón, las tortugas ninjas. El Super Nintendo la llevaba, compadre. Acá andamos con cosas. Hay a Abril O'Neill, con el maestro... Con el maestro Astilla, poshombre. Que le dicen Astilla a los españoles. El maestro Astilla. ¿Qué es esa, weón? Splinter. Soldado fútbol. Uy, son monos, weón. Qué weón. Quitan caleta energía, son monos. Y... Rat Kill. Sale en el segundo episodio de las Tortugas Ninja de los 90. Todavía me acuerdo. La vi mucho esta serie. Esos pizza monsters nunca los vi. Es los monos animados, weón. Lo que me recuerda. Bueno, los moos se los encontraba genial. Esos tampoco los había visto en la serie. Creo que sí. Me acuerdo. Esos monos salen también en el arcade game de NES. Stonewater. Guerrero de piedra. Ahí están los buenos duros. Y ahora te muestro a los jefes. Baxter Stockman. Cacha el meo con net en la guata que le usan. Qué divertido cuando les pegan a las Tortugas se les sale el ojo. Me gustaba porque había trabajo en los monitos. Ahora todo 3D ni un brillo, weón. Rat King. Tocan Razer. Mucho Tortuga Ninja 2 acá. Ese nunca lo vi. Slash, weón. Debió haber salido como quizás que temporada de las Tortugas Ninja, weón. Bueno, Bebop y Rocksteady, weón. No podían faltar, weón. Eso era un clásico eso, weón. Ese otro lagarto que también nunca lo vi en los monos. Crank. Cacha, ya hay un weón sentado. Se parece el mono al... Había un mono sentado de color azul que se parece a uno que podía ocupar en el doble dragon 3. De Rusted Stone. Ahí está Treader, ¿cachai? Y ahí Super Treader, weón. Cacha, pues con una te quita una pura vía ese weón. Me acuerdo que en los videos era satánica esa weón que te quitaba una vía al tiro con el retromutagénico. Bueno, y finalmente tenemos la imagen a celebrar. Felicitaciones. Estos han completado su entrenamiento. Ah, era un entrenamiento la weón. Ahora ustedes son verdaderos ninjas. La única parte donde vemos las 4 Tortugas. Sería rico haber tenido para 4 Flyers este juego. Gracias por jugar. Y aquí te pone un... Te demoraste weón 32 minutos con 4 minutos. Muy bien. Bueno, 1092 Konami y todos los derechos reservados. Espero que les haya gustado este jueguito de las Tortugas Ninja. Muy buen juego, recomendable y entretenido. Nos vemos en otro jueguito del recuerdo. Nos vemos estimados. Cuídense.